Acciones que transforman. Dadiana Cabrera, vocera del Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil, con el fin de evitar accidentes viales, hace un llamado a los guatemaltecos a no conducir bajo efectos de alcohol. Lo que queremos recomendar principalmente es respetar los límites de velocidad y no conducir en estado de ebriedad, ya que de la totalidad de hechos de tránsito que se han reportado, el 12% se estima que eran personas que conducían bajo efectos de licor. Otro dato interesante es que el 43% de los conductores iban a bordo de motocicletas. Este es el vehículo que más se está accidentando actualmente a nivel país y también queremos darle un llamado especial a los motociclistas a utilizar el casco protector tanto para el conductor como para su acompañante, ya que este le puede salvar la vida. Como parte de la educación vial, el Departamento de Tránsito, entre sus diferentes campañas, ha instalado stands móviles, donde por medio de lentes simuladores de estado de ebriedad, buscan concientizar a la población y hacerles ver que la visión y el sistema motor del cuerpo no funciona de la misma manera si se está bajo efectos de licor. Esta fue una de las tantas campañas y de la misma manera esta se enfoca principalmente en alcoholemia, en darles consejos a las personas que van conduciendo por qué no deben conducir bajo efectos de licor. Incluso se hacen stands como este que está actualmente en el que se utilizan lentes simuladores de estado de ebriedad. Acá las personas pueden probarse sus lentes y saber cómo es que se ve cuando han ingerido tres bebidas alcohólicas, seis, nueve y hasta doce bebidas alcohólicas e incluso hay simuladores de drogas de estupefacientes para que ellos puedan ver cómo no son capaces de responder de la misma manera que estando sobrios cuando están bajo algún efecto de licor. Gobierno de Guatemala ¡Suscríbete al canal!